Estamos aquí con Jonathan Araújo, líder en rebote. Jonathan, este premio para ti, ¿qué significa? Bueno, primero le agradezco a Dios. Significa mucho para mí ya porque soy un muchacho joven y tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo ya en mi carrera. Porque así eso cuenta y me siento bien agradecido de Dios por eso. Este premio también tiene que ver en parte con la defensa. Tu papel en tu equipo fue fundamental para avanzar a la final. ¿Cómo te sientes de haber aportado tanto para el equipo llegar a la final como está hoy en día? Me siento bastante bien, me siento bastante bien ya que mis compañeros me han dado la confianza, me han dado la confianza, siempre me han dado el apoyo para hacer lo que siempre hago dentro de la cancha como en la ofensiva, en la defensa y me siento bastante bien. Mañana la final empieza contra los metros de Santiago. Tu papel fundamental, ¿cómo vas preparado mentalmente para este equipo? ¿Y qué piensas hacer contra este equipo que es muy alto en tamaño? Bueno, no me voy a adelantar al acontecimiento, sino yo que sea lo que Dios quiera. Mañana después salto al centro, vemos lo que Dios tiene guardado para mí y ahí vamos a ver lo que nosotros vamos a dar todo por el todo para conseguir el primer juego. La selección dominicana, ¿cómo está Araujo actualmente para esta selección? ¿Qué podemos esperar de ti en un futuro? Bueno, vuelvo y te digo, no me adelanto al acontecimiento, que sea lo que Dios quiera porque ese es mi motor. Yo sin ese no soy nadie y nada, que sea lo que Dios quiera. Tú eres el futuro joven del país. Mucha gente te cuestionó cuando tú dejaste el colegial por jugar aquí, en tu país. Luis, ¿qué tú puedes decir de esa decisión? ¿Te arrepientes o marcha adelante? No, no me arrepiento porque desde que salí de la escuela me he ido bien. O sea, me he ido bien. Siempre he ido por el buen camino. Y gracias a Dios me va bien. No me siento mal. Algunas personas se sienten mal conmigo por eso, pero ya es una decisión que yo tomé. Y ya lo que me queda es seguir adelante y hacer lo que estoy haciendo, donde quiera que vaya. Estaba un poquito, como dicen los dominicanos, más che. Tu posición natural, el centro, cuatro, ¿cómo te sientes más cómodo para jugar por el país? Bueno, ahora mismo me siento mejor como cuatro ya porque he bajado muchas libras. Estoy más ágil, ya tiro de afuera, de larga distancia. Pero yo ya puedo jugar las dos posiciones. Me siento bastante bien, como dije ahorita. Nada, dar lo mejor de mí en la selección, como siempre lo he hecho en la categoría menores. Y ahora en las mayores, si Dios lo permite, estaré ahí. Y nada, dar lo mejor de mí. Ofertas internacionales, ¿hay? Hay, hay, hay. Hay unas cuantas. Ya veremos más adelante hacia dónde voy a partir. Y nada, como yo te digo, Dios sabe lo que sea, Dios sabe. Jonathan Araujo, líder en rebote de la LNB para Pío Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias!